Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decir adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer en solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amar que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujeres solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti